Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Oye, guárdate bien, porque si no te voy, ya lo sabes. Llegarán mi voz, ya ríen mi consejo, compórtale, con el paz y compórtale. ¡Corta! ¡Ya no se diga, mira! Comórtale, con el paz y compórtale. ¡Vámonos, compórtale! ¡Vámonos, compórtale! ¡Vámonos, compórtale! ¡Vámonos, compórtale! ¡Con el paz y compórtale! ¡Sí! ¡Con el paz y compórtale! ¡Vámonos, compórtale! ¡Vámonos, compórtale! ¡Aprendí esta la vencida! ¡Vámonos, compórtale! ¡Utiliza el corazón, la ayuda de la vida! ¡Vámonos, compórtale! ¡Ay, lleva! ¡Vámonos, compórtale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!